Este Perú de historias, creencias y grandes sorpresas, soy Zona Lituesta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia desde Chepén en la región La Libertad. Aquí comienza Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Suscríbete al canal! A 75 kilómetros de la ciudad de Chiclayo se encuentra Chepén. Pero Chepén no pertenece a la Bahía, sino a la región La Libertad. ¿Por qué esta vez me estoy yendo para allá? ¿Por qué este lugar será mi paradero? Porque están en enero y estamos en plena fiesta de San Sebastián. Les cuento que Torino de Mogrovejo estuvo por aquí y dicen que declaró patrón y protector a San Sebastián. Y en esa época era conocido Chepén como San Sebastián de Chepén. Ahora vamos a ver qué actividades encontramos. Para los chepenanos resulta una gran oportunidad visitarlos durante la fiesta de San Sebastián. El soldado que trae la lluvia y es su gran protector desde tiempos muy antiguos. Chepén es una ciudad bastante comercial, un punto de encuentro para zonas distintas. Hemos venido en avión desde Lima hasta la capital de la región Lambayeque Chiclayo. Y de allí hemos continuado por tierra en un viaje de una hora aproximadamente para alcanzar este lugar. Capital de la provincia del mismo nombre en la región La Libertad. Aime the copoéi! Aime the copoéi! La Perla del Norte agradece gentilmente su visita y esperamos que se sientan como en familia. Deseándole también, dándole estas palabras de idioma mochica. ¡Amercopoen! ¡Chepen! ¿Qué podemos decir primero de Chepen para conocerla? Es una milenaria ciudad mochica que ha trasluntado a través de la historia y que forma parte de este viaje de Chepen que un pueblo netamente agricultor. ¿Qué más podemos decir de Chepen que es parte de toda la historia del viaje de Chepen que se han dado grandes acontecimientos aquí en la ciudad de Chepen. Entonces, en la Plaza 2 de Mayo que efectivamente es producto de ese enfrentamiento que hubo entre trabajadores vascos y talambinos el 4 de agosto de 1863 en Talambi que generó el conflicto del 2 de Mayo. Y esta es una plaza en homenaje a José Gálvez. Chepen, a lo largo de toda su historia, siempre ha sido un centro comercial por excelencia. O sea, ha mantenido. Mantenido a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de San José de Moro. San José de Moro ha sido un cementerio. Ahí concluían a enterrarse todas las personas, personalmente los personajes de élite de los diferentes pueblos que había en las parcelidades moches. Iban a San José de Moro. Entonces, Chepen se ha convertido en un centro comercial, un centro arrocero por excelencia, ¿no? Aquí hay grandes cooperativas. Y aquí en los años de 1930, 1940, Chepen tuvo la presencia mucho de inmigrantes chinos. Tú sabes que los primeros colíes chinos que llegaron fue en el año de 1850 a Lurifico. Y también llegaron chinos a Olíes a Talambo, ¿no? Y aquí tenemos la teoría de que el Chepen nace acá en Chepenco. Don Germán, entonces, ¿cómo se forman estos sabores? ¿Cómo se une la China con el Perú en la comida? Bueno, yo soy, la verdad que soy peruano, pero mis padres, cuando yo tenía 11 años, me mandaron a la China para conocer un poquito el oriente de su tierra. Entonces, ahí justamente mi familia es un experto en Chepenco, comenzando con mi abuelito. Hacía un banquete de 10 mesas, cada mesa se compone con 10 personas. Y aprendiendo un poco de mi abuela y mi padre también. Siempre me decían, el que sabe cocinar, nunca se mueren de hambre y también son más trabajadores. Y es efectivamente cierto. Pero también, pues, a mí me ha gustado la cocina y entonces cada año me supero un poco. Y viendo a otro experto de cocinero, la forma como prepara. También estuve en una escuela en Lima. Con esa una combinación, ¿no? Y se hizo un poquito mejor. Listo, este es el cambró, anda. Sí, acá está el arrocero, claro, claro, el Chepenco. Y muchos clientes me dicen, el único chivo que se come rico es acá, donde Don Germán come. Mi especialidad es un pato, el pato con salsa alquión. Desde el chiclayo viene solamente para comer especialmente mi pato. Y de Lima, que viene pasada, ya varios pasajeros han entrado a probar mi tallarín. Listo, leche. Y veis cómo sale brillante. Brillo, sale. Mi papá fue como un visionario. Como ahora está de moda el arte culinario y todo lo que se está viendo actualmente. Entonces, desde el año ochenta él empezó con esto. Como que ha sido un visionario, ¿no? No, claro. Claro, ahora todo el mundo habla, pues, de astronomía. Pero en esa época era un poco más difícil, tal vez. Y la gente me dice, oye Germán, porque algún día tú vas a dejar esto, pues ya tú debes enseñarle a tus hijos. ¿Quién le gustaría? Porque aquí ya no hay quien sabe prepararlo. Me dice, bueno, a mis hijos ninguno le gusta la cocina. No, sí, sí le gusta. A una cosita nomás, a una cosita. Pero una cosa, yo empecé a cocinar de casa. Una es en casa y una es en restaurante. Es diferente. Sí, es diferente. Sí, es muy diferente. En casa tú lo puedes preparar un poquito. Pero el chifa, que se llena acá, se me ha llenado todito. Todo se me ha llenado. No sabía qué hacer. El nervio me ha atacado ya. O sea, por eso tuvo que llamar más gente a mi cocina, para que me ayude. Claro. De lo contrario, no avanzaba. Una se desespera. ¿Y cómo fue con su familia? ¿Cómo llegaron acá? Mi papá prácticamente ha sido panameño. Ajá. Y él se iba y iba a Panamá. Pero parece que los papeles no estaban bien hechos. Así que no podían entrar. No sabían mi papá, varios paisanos. Pues mi abuelo, sí, de Panamá. Entonces, ellos buscaron a dónde ir, a dónde. Entonces buscaron Perú. La tierra. Acá se puede sembrar. Entonces vinieron acá a Perú. La tierra. Debo confesar hoy que Chepén me ha evocado lo bonito que se siente estar en familia. Esta mañana, por invitación de Luis Estuardo, llego a su casa y conozco a doña Silvia, la matriarca de la familia Casaro. Con la calidez familiar tan especial, nos reunimos en la mesa para desayunar. El cariño siempre está presente y obviamente, el relato histórico también. Hablamos de los años 1550, cuando los españoles llegan a la ciudad de Guadalupe, muy cerca de Chepén, y encuentran que en esta zona había un casicazgo, muy pequeño por cierto, que lo dirigía don Francisco Chepén. Entonces ellos, como parte de infundir la fe católica, llegan a Chepén y ven necesario convertir a esta aldea y bueno, tomando la figura de los primeros chepenanos, altos, fuertes, que aún mantenían ciertos rasgos de los mochicas, consiguen dentro de todos los santos de la iglesia a San Sebastián, y ellos lo proclaman a San Sebastián patrón de Chepén. En 1915 hasta el 17, hubo una sequía de Kenchepén. No llovía. Los agricultores estaban desesperados porque no había lluvia. Entonces toditos se reúnen y se van a hablar con el sacerdote, que era el padre Gwenselao Lázaro. Y le piden, por favor, que le den al patrón, que ustedes lo conocen de la parroquia, para que vengan acá a la sequía, porque acá a la sequía, lo van a ver en la capilla abajo en la sequía. Entonces el padre acepta. Y dijeron que el 31 de diciembre, para que sea desde un comienzo del año, ¿no? Los trajeron al patrón de la parroquia y lo traen a la sequía. Entonces comienza la rogativa, dice la historia, rezan, lo velan, todo. Incluso dicen algunas que lo meten sus piecitos a la sequía, rogando para que den el agua. Y entonces ahí la tienen toda la noche, hacen como una casita de estera, de ese tiempo, pues, de las cañas que sembraban, la caña. Y toda la noche lo velan. Todos del 31 amanecen primero y el 2 lo llevan a la iglesia. Pero el primero ya llueve. Así es. El primero, una, antiguamente llamaba Repunta, porque la sequía venía, pues, de color de la chicha, dando vueltas, vueltas al agua, como olas. Ah, mire. O sea, muy, digamos, efectivo, milagroso. Sí, efectivo y milagroso. San Sebastián se convirtió como un protector de nuestro pueblo, porque la historia lo considera a San Sebastián como aquel hermano que ha cuidado, ha protegido y ha defendido a nuestro pueblo en la guerra con Chile, en la sequía de 1915, las epidemias, las enfermedades. San Sebastián se convirtió en el patrón y en el abogado defensor de nuestro pueblo. Doña Silvia nos contaría luego que como se hizo costumbre que San Sebastián venga a esta zona el 31 de diciembre y se vaya el 2 de enero, la gente se entusiasmó y formó un comité. Organizaron bailes para recaudar fondos y con algunas otras donaciones, pues, hicieron la capilla y mandaron hacer un San Sebastián. Sin embargo, la iglesia no aceptó a la nueva imagen y en su lugar trajo una virgen inmaculada. Ella ya viene ya en el 61, ya, 1961, está la virgen. Pero, ¿qué ha pasado? Nadie aceptaba a la virgen como patrona de la capilla. Había mucha guerra. Todos decían la capilla San Sebastián, la capilla San Sebastián. Muchísimos años han pasado para que acepten a la virgen. Acá había catequesis, yo también estaba en una catequesis. A los papás cuando hacían la comunión en las estampitas inmaculadas, nada, ponían, realizada en la capilla San Sebastián. Ha pasado muchísimos años, madre, para que la gente ahora diga capilla inmaculada. Ha habido una tremenda guerra para nosotros, dale y dale, para que la gente se acostumbre a decir inmaculada. Cuando le pregunto a doña Silvia sobre la imagen que hicieron aquellos agricultores de San Sebastián, me cuenta que le dieron a guardar a una vecina, pero el día después la trajeron a la capilla. Acá se celebra el medio año, porque así tenemos el permiso. Se celebra el 20 de julio. Acá le hacemos el medio año, junto con el comité de San Sebastián de la parroquia. Ellos con nosotros hacemos la fiesta de medio año, para que la gente se tranquilice un poco. Ahí sí el 20 de julio, todos los años. ¿Y ya no lo traen? Ya no hay la sequía, pues dicen. No hay la sequía, está comentada, pero tiene que venir el patrón, el 20 para acá. Desde ahí el patrón San Sebastián viene todos los años, el día 20 baja. Ustedes lo van a ver, va a venir la procesión. Y ahí en la puerta de la capilla, afuera en la calle, porque ahí la sequía, ahí en la misa. Porque para que la gente esté tranquila y ya lo quieran a la virgen inmaculada. ¿Por qué vienen más? ¿Cuál es tu plato emblema? Mira, acá nosotros tenemos una carta bien variada, para empezar. Vendemos la línea de pescados y mariscos, vendemos comidas criollas, vendemos camarones, toda esa variedad de platos. Pero la gente ya, acá mayormente viene por el arroz con pato, que es la especialidad de la casa, y el pato guisado. Vendemos la línea de pescados y mariscos. Vendemos la línea de pescados y mariscos. Y vamos a continuar, vamos a conocer algunos escritores, algunos pintores chepenales. Vean conmigo. Somos hijos chepenanos, amamos nuestro pueblo, lo queremos. Hemos estudiado, hemos regresado de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, y hemos regresado a nuestro pueblo a hacer arte. Es difícil, pero hoy día encontramos el apoyo y lo que nos promueve. Y también el doctor Nelson Kohn tiene una sensibilidad de artista, porque él está compartiendo esta sala con nosotros. Así mismo contamos con esta sala de exposición del Chenin Club, que nos ha brindeado para poder expresar nuestro arte al pueblo de Chepen. La muestra Identidad Ancestral ha juntado a estos artistas y en cada una de sus piezas encontramos algo de esta ciudad, de su cultura y una herencia que habla de los mochicas, de la labor agrícola, de emblemas como Lurifico y Talambo. Dos haciendas, ahora un tanto olvidadas, pero que han tenido un pasado glorioso. Así que mirándolas en estos cuadros, vamos a ir a buscarlas y reconocerlas en vivo y en directo. Bueno, don Misael Mendoza estuvo con nosotros hablando un poco de lo que es la historia de Chepen, pero ahora para seguir conociendo, pues estamos aquí en la Hacienda de Talambo, donde vamos a hablar un poco más de este lugar, que también es importante para conocer Chepen, para saber un poco más. Don Misael, ¿cómo está? ¿Cómo está, Sonori? Bienvenido a la centenaria y tradicional casa emblemática de la Hacienda de Talambo. Esta es la casa. Esta es la casa de la administración, de la primera hacienda que hubo aquí en el Valle de Quetepecho. Esta casa es probablemente en el año del siglo XVII, ya en el año de 1650, el historiador Manuel Burgadías habla de que existía esta casa, cuando viene un comisionado del corregidor de Saña a ver si necesitaban los famosos indígenas mitallos, porque aquí se ha utilizado esclavos, como lo vamos a ver en el Catambuco. Vamos a recorrer esto, lo que es la casa Hacienda. ¿Y cuál es la importancia que podríamos darle a este sitio para conocer un poco más lo que es Chepen? Claro, esta casa tiene importancia porque aquí se dieron muchos hechos de su misma importancia. Por ejemplo, los vascos, los primeros vascos que llegaron aquí en el año de 1850 fueron acá. Ah, ya. Acá llegaron a Talambo. Y eso va a generar el incidente de Talambo que terminó en el combate de 2 de mayo, que se llama la de la segunda independencia. Claro, que estuvimos justamente en la plaza, ¿no es cierto? Y además es importante porque aquí también llegaron los primeros chinos colíes, mitallos, y vieron los famosos galpones. Entonces todo eso tiene la importancia de esto y además de ser la primera hacienda en el valle, fue también la primera hacienda que se transformó en cooperativa. Ah, ya. La cooperativa agraria en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año de 1969, y precisamente esta era la sala de la asamblea de los trabajadores, primero, trabajadores estables de la hacienda y también de los feudatarios, que aquí en esta aula acordaron formar la cooperativa Talambo. He buscado mi propio relato y ya estoy junto a San Nicolás de Tolentino, dentro de la iglesia que lleva su nombre y que está pegada a la casa hacienda. A San Nicolás solían bañarlo cuando no traía la lluvia, y una vez, cuentan, se les pasó la mano con el castigo y se desató un diluvio. Así cuenta Doña Flor Rojas, encargada de la parroquia. Quien dice además que en 1939 la dueña de la hacienda entregó al pueblo varios santos para que éstos los veneren, a excepción de San Martín y Santa Rosa, los cuales llegaron mucho después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parroquia de San Sebastián con el comité de fiesta de nuestra parroquia elabora un nutrido programa, en donde él se desarrolla una serie de actividades culturales, religiosas, folclóricas. Empiezan el día 8 de enero y culminan el 22. En las actividades principales es precisamente el solemne acto de apertura. En ese día la imagen de San Sebastián, que se ubica en la parte central del templo, ingresa a un anda menor. En ella se prolonga toda una secuencia de novenas. Terminada la solemnidad de las novenas, empiezan los días centrales. El día antevíspera, que es el día 18, víspera es el 19 y el día central el día 20. Hoy es 19 de enero y estamos en la víspera. Hace un rato se ha realizado la misa en el templo de Chepén y hemos visto a San Sebastián bien rodeado de flores. A estas horas, los ritmos van sucediéndose en la plaza central. En el centro se desarrolla el homenaje al Mardir San Sebastián, que está a cargo de la compañía de danzas del Instituto Raíces del Perú. Anoche, en la antevíspera, este mismo homenaje fue ofrecido por el Centro de Estudios e Investigación del Arte y la Cultura Sol Nacano, dirigido por el profesor Rafael Ruiz. Presentaron un evento binacional, teniendo como participante también a un elenco del Ecuador. Y hoy todos les decimos un abrazo de todos tus hijos, San Sebastián, y te recibo las clásicas mañanitas por el día de tu tanto. Estas son las de mañanitas que cantarán el rey David, hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a vivir. ¿Qué, qué, 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 qué? Despierta, mi bien, despierta, viva, te la corazón. Pues la cantariotá, salta la guajata de Dios. Chepén tiene innumerables centros históricos turísticos, como por ejemplo si ustedes van al cerro, van a encontrar que tenemos una muralla de la época de los Huari, una fortaleza que ha salido en revistas internacionales. Y en paralelo, en ese cerro, que es toda una historia, está el vía crucis más alto de Sudamérica. Aún no bien posicionado, pero que es una de las riquezas que nos da mucha identidad a nuestro pueblo. ¿Cómo estás, señora Sánchez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? El gusto es mío, de verdad. Como su nombre lo dice, es un vía crucis hacer este recorrido. Sí, 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 así es. En realidad, le doy la bienvenida a este vía crucis, que es el más alto del mundo. Y ahí, bueno, vamos a caminar un poco. Pero cuéntame un poquito antes del lugar, cuándo se hizo, qué cosa es lo que vamos a ver en el camino. Ya, lo que vamos a ver, repito, es el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, que los cristianos lo conocemos. Nos ha representado en escultura de tamaño natural. Esto, vía crucis, repito, fue iniciativa y quiso obsequiarle a un señor así, el Salvador Ruiz, un chepe enano, que radica en Argentina. Bueno, debido a una promesa que le hizo a su madre, falleció y él quedó en cumplir esto, ¿no? Y cosa a la vida, digamos, yo me encontraba también acá radicado en Chepe. Entonces, nos conocimos, me planteó, me interesó este proyecto, que en realidad también para mí fue como, ¿qué diría?, un eslabón o un peldaño más también. Exactamente. Y, bueno, y la primera escultura que realicé fue la que vamos a ver ahorita, que se llama la oración tallada en piedra. Es una piedra granito, ¿no?, que yo traje de las Jalcas de Cajamarca y la tallé acá, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se demoró en tener listas todas las esculturas? Mire, ha sido por etapas. De acuerdo a los recursos del señor Alvarado, ese me mandaban hacer tres esculturas, cinco esculturas, y así tardamos hasta el día de la inauguración, que se realizó, pues, un 11 de noviembre del año 1988. ¿Y cómo colocaron las esculturas? Sí, sí. La escultura la realicé acá en la avenida 28 Julio Chepin, y luego con apoyo de la Fuerza Aérea de Perú, mediante un helicóptero, ¿no?, se trajeron del lugar y se fueron colocando, ¿no? Ya los acabados los hicieron acá, ¿no? ¿Qué me decía? ¿Qué pasaba con esta estación? Sí, algo curioso. Este, le voy a explicar, dentro de lo que conocemos respecto a esta estampa del Vía Crucis, siempre la Virgen María se nota un poco separado, ¿eh? Siempre en todas las ilustraciones. Yo también la hice esta escultura separada, o sea, que la punta de los dedos solamente llegaba acá. Cuando coloqué y se le puso todo esto, ¿no? Esto está con cemento, es imposible que se balance, ¿no? Pero no, yo no me explico cómo ha sido que la escultura se ha balanceado y he llegado acá, porque una oportunidad tuve, me encontré con la mano acá, rota. ¿Ah, sí? Sí, y tuve que mejor fijarle acá. Pero cuando ya la hice, la hice separada. Mira, algo curioso, ¿no? No. Comenzó en el año de 1982 con la escultura del Señor de la Oración y se concluyó en 1987 con la escultura enorme del Cristo Redentor. Según el libro Historia de Chepén de Roque Miguel Tucto Chávez, el Vía Crucis está compuesto por 15 estaciones, que agrupan unas 23 estatuas de tamaño natural. Excepto la última, la del Cristo Redentor, que mide 11 metros, incluida su base. Antes de llegar a él, vemos a la Virgen cargando a Jesús muerto. Al otro lado, diríamos al frente, observamos tres cruces enormes. De hecho, como comenta el señor Ancajima, el tiempo no ha sido justo con estas esculturas. En su origen, tenía un color distinto, pero a alguien se le ocurrió que mejor sería pintarlas de blanco y así han quedado hasta hoy. Y en este Cerro Chepén, donde se ubica el Vía Crucis, se encuentra también el sitio arqueológico Koslachek, declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 22 de julio del año 2007. De acuerdo a la información recogida, fue una ciudadela de piedra, constituida por áreas de vivienda, zonas residenciales, de almacenamiento y área ceremonial. Debe haber sido construida alrededor del año 800 después de Cristo, durante la etapa final del periodo de Expansión Wari. A esta hora, ya debe haber comenzado la Misa Central de Fiesta, dedicada a San Sebastián. Estamos 20 de enero, y en este festejo del año, hoy es el día principal. Entonces ahora está retocadito, pero siempre así bien varonil, un guerrero bien, bien puesto. Ajá, porque además pues es el protector de Chepén. El protector de Chepén, y es quien nos brinda ese apoyo, por decir, ese apoyo tanto para la agricultura, porque el pueblo es agricultor, vive de la agricultura, vivía anteriormente y ahora también, ¿no? San Sebastián es la imagen que todos chiquedados tenemos que tener en nuestro corazón. ¡Arriba! Los mismos aldeanos que se convierten, se hacen cristianos, tallan a la imagen de un naranjo que milagrosamente se encontraba al pie del canal y que tenían ciertas figuras de un hombre. Entonces ellos toman el naranjo, lo tallan al naranjo, y este naranjo es bendecido por los agustinos y es la imagen de nuestro patrón. Ahora que lo vemos recorriendo las calles, vuelvo a recordar que el año 2014 la imagen de San Sebastián fue restaurada. Y según nos cuenta Jorge Luis Vera, el artista que estuvo a cargo del trabajo, al hacer la evaluación encontró como cuatro o cinco capas de repinte de un esmalte bastante corriente. Y a la par halló también una pintura bastante antigua y bonita. Al hacer las eliminaciones respectivas, comprobó que la escultura en madera había sido afectada totalmente por la polilla. Durante el tratamiento se ha eliminado todo, o sea, todo lo que se ha podido, en su totalidad todo lo que es el yeso, ¿no? Y se ha reemplazado por la madera misma, ¿no? Actualmente está en el color original, como la imagen lo han presentado. Quizás sea un segundo repinte, que el primero ya era bastante desteñido. Por eso que lo encuentran muy parejo, ¿no? En su totalidad, ¿no? Parejo. Normalmente se recupera la antigua, ¿no? Lo que se ha hecho es consolidar, tratar de recuperarla y sacar en su, digamos, igualdad, ¿no? Así, en su igualdad, en una pequeña veladura para emparejarlo. Jorge Luis Vera, el restaurador de San Sebastián, anota que los ojos de la imagen se han perfilado. Se ha mantenido el delineado de los mismos y se han colocado los ojos de cristal que ya tenía. Lo que sí se ha recuperado es el sangrado, la naturalidad que tenía, ¿no? Lo moradito, los detalles en su totalidad. Eso sí he tratado de respetar, ¿no? En la imagen. En la procesión del 20 de enero hay una parada muy especial, que es la Capilla de la Inmaculada. Llega San Sebastián el Patrón y aquí, en la calle Arequipa, donde está la Capilla Inmaculada Concepción, lo espera en la puerta la otra imagen de San Sebastián. Recordamos con esta visita que él antiguamente era traído por estos barrios y colocado en la acequia para que haga llover. Hoy habrá misa y luego continuaremos el recorrido. ¡Gracias! 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 Dios es sagrado, recibe este sacrificio. Gracias a Sol Nacanu, dirigido por el profesor Rafael Ruiz, podemos imaginar a una sacerdotisa de San José de Moro y repetir lo que el arqueólogo Luis Castillo, director del proyecto arqueológico San José de Moro, escribe. Los datos arqueológicos permiten afirmar que las mujeres de élite de San José de Moro no solo fueron ricas, sino importantes, y su importancia parece haber residido en su condición y función y no en su asociación con hombres poderosos. No fueron la esposa, la hermana o hija, ni la concubina de un hombre poderoso, sino la sacerdotisa en rituales de sacrificios humanos, las brujas y curanderas, y sobre todo, encarnaciones de las divinidades. San José de Moro es una pequeña comunidad ubicada en la margen derecha del río Chamán, en el valle de Jequetepeque, en el distrito de Pacanga, en la provincia de Chepey. No veremos exactamente el resto arqueológico, pues luego de los hallazgos ha sido cubierto por protección. Sin embargo, sabemos que es considerado un importante cementerio mochica, y que ha aportado una de las más ricas y finas secuencias ocupacionales de un sitio con características funerarias y ceremoniales. Esto ha contribuido a fortalecer la actividad de algunos artesanos que viven en los alrededores. En esa época era una urbe muy adelantada, muy rica, tenía muchos tesoros. Inclusive en la época de los españoles, Almagro pasó por acá también, saqueando al pueblo de Moche, inclusive llevando a la gente a los cintos Moche y llevando a las minerías después. Lo importante es que acá estamos en una zona arqueológica, central, en esa época regentada por mujeres. Don Víctor Casas reconoce la influencia y de hecho hoy está más orgulloso de lo que su hijo y él han emprendido, enseñar a los niños y jóvenes de esta zona a recuperar su identidad a través de la cerámica. Una cerámica moderna pero con evidente raíz de los antepasados. Todos los niños de la Casa de Concepción nacen con esa herencia, pero si no les enseñan, no trabajan, pero si les enseñan, los llamas, los motivas, ellos están trabajando. ¿Se dan cuenta cómo ellos están trabajando? Quiero que los conozcan, por favor. Ya tienen un trabajo más perfeccionado. Sí, ellos ya son más grandes. ¿Cómo le dan cómo están? Muy claro. Miren, se dan cuenta, ese está haciendo un retrato. Un retrato, él está haciendo una cerámica vicús. Y como saben, nosotros trabajamos distintas arcillas. Esta arcilla es bueno de la zona. Hay canteras de acá de la zona donde uno se va a la chacra. A ellos mismos lo llevan a la chacra. Para que comiencen a conocer desde un comienzo, se van a la chacra y escavan un más o menos medio metro y ya encuentran, se arcillan. Lo recolectan, lo llevan en un saco, lo traen, lo remojamos, hacemos el procedimiento y están haciendo dos cerámicas. Como esos niños que atienden las explicaciones de Juno y Barrola, quien empezó como operario en las excavaciones de San José de Moro y ahora, reconocido el talento, se ha puesto a enseñar. En ese universo iconográfico y creativo, el aprendizaje es constante. Juan Chávarri, otro artesano, dice que aún sigue aprendiendo. Uso pinceles naturales, yo me imagino que ellos también usaron de pelo de humanos, de niños. Usaron los pigmentos óxidos de tierra, que esos sí son un poco difíciles de conseguirlo porque se encuentran solamente en parte de la sierra. Me imagino que ellos también trajeron para decorar las piezas. La técnica es de precocción. Es una técnica que se utiliza, la pieza está fresca aquí, es barro, barro con un engobe y un fondo crema, que el crema se saca también de un pigmento que se llama caulín, de una arcilla que se llama caulín y caliche también. Se hace un compuesto y se da el fondo crema que ellos utilizaron, que es este crema. Y sobre ellos se dibuja y con línea fina todo y con pigmentos, como les estoy explicando, y se da la misma técnica que yo me imagino que ellos usaron porque yo lo puedo sentir también. Y para finalizar nuestra visita a San José de Moro, vamos a comer, a aprender algo de comida. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Yo contenta porque vamos a hablar de comida. Al borde de la carretera, en plena entrada a los restos arqueológicos de San José de Moro, está el local de Elisa Huancas. Ella hoy nos ha preparado algo especial, un cuy al estilo moche, con yuquita y un aderezo espectacular. También está riquísimo. ¿Este cuál es? Este es un sudado de raya, que también lo consumía, también aparte de la población de la cultura muy chica, también el señor de Zipán. Sudado de raya, de raya fresca. Y también una agüita de hojas de guanábana, jugo de guanábana y chicha de jora para no olvidarnos que estamos en el norte. ¡Qué va! Había que guardar espacio para el sancochado. Imposible no atender la invitación de Carlos y llegar hasta el puesto de Pilar, famosa por esta sopa contundente. ¿Y qué tal el... ¿Cómo es el sancochado? El sancochado es a base de puras verduras, ¿no? Que contiene la zanahoria, el nabo, la ricacha, esto, poro apio, la caigua, un pedacito de guión, ¿no? El pecho de la res, su choclo en rodajitas, ¿no? Esto, y el repollo, que no podía faltar. Claro, claro, el sancochado es delicioso. Y es caliente, ¿no es cierto? Lógicamente que tiene que estar calientito. Y a pesar del calor, la gente lo come. O sea, mayormente viene... ¿Hay sancochado? Sí hay, ¿qué pasa? ¿No hay sancochado? Así para el menú sale el sancochado y para el sancochado especial también sale por la mañana. O sea, el sancochado sale desde... ¿No hay una época sin terminar? No, 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 todos los días es el sancochado de verduras, todos los días. O sea, que tú no quieres hacer sancochado. No hay sancochado, viene, pero no hay sancochado, se van por otro lado. O sea, que tenemos que hacer el sancochado. Hemos ido aprendiendo sobre Chepén. No sabremos todo al finalizar el viaje, pero de hecho que nos iremos con más saber del que teníamos cuando llegamos. Así que me apuro y mi paradero siguiente es la casa de don Luiscón. Me seguirá contando algo más de los chinos en el valle del Jequetepec. Aquí aparecen más o menos en 1870 y tantos los primeros inmigrantes chinos, empleados en dos haciendas importantes. Aquí, manejados por los terratenientes, necesitaban mano de obra y se emplearon, sobre todo en Lurifico y en Talambo. Los chinos se acostumbraron acá porque tenían un clima muy parecido al sur de China. Su clima es exactamente igual. Tenían arroz a la mano y se acostumbraron a ello. Poco a poco fueron formando su familia. En el censo de 1876, el 30% de la población masculina del valle Jequetepec era de origen chino, con mayor concentración en Jequetepec, donde el 33% de su población urbana y rural eran chinos de nacimiento. Con lo poco que ganaban hicieron su tiendita, una tiendita generalmente en las esquinas. ¿Por qué? La esquina tiene dos puertas, una de entrada y otra de salida. Implantaron muchas cosas y poco a poco han transcurrido 170 años y acá nos tenemos. ¿Y qué ha quedado como emblema en Jequetepec? Emblema físico quizás, no... Emblema físico, nuestro club. Ajá. El Chen Lin Club, que significa juventud eterna. ¡Chem Lin Club! En este club he conocido a Nora Chan de Situ, y ella me ha contado que aquel personaje al que reverencian es Juan Kun, el dios de los guerreros. Dicen que ellos, los descendientes chinos, suelen compararlo con San Sebastián, patrón de Chepén, porque él también fue soldado. Por la parte china, yo, miembro del Chen Lin Club, que tiene 60 años de antigüedad y que permanentemente trata de desarrollar la cultura. Una de las formas culturales nuestras es la danza del león y la danza del dragón. Son danzas ancestrales de China, el cual los chinos demuestran su alegría, su forma de expresarse por acontecimientos muy valiosos en su vida, y son muy viciosos con los cuales utilizan el color rojo que yo utilizo aquí, porque yo estoy alegre ahorita de que ustedes me visiten, me pongo el rojo, ¿no? Y esas cosas. Y nosotros lo hemos incorporado a la visión ancestral de, por ejemplo, ustedes han visto Ballera Sol Nacano, creo. Y nosotros hemos incorporado la danza del león y la danza del dragón como una danza propia de este pueblo también, a pesar de ser china. ¡Gracias! 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 Nosotros el próximo mes de febrero, que es el año lunar chino, salimos a la calle a bailar, a danzar con nuestro tambor, con nuestros platillos, con nuestros cohetes, y salimos con nuestras internitas, le damos el toque romántico a la noche de luna, porque los chinos somos muy románticos con la luna. ¡Gracias! Bueno, y hemos concluido con la subida de San Sebastián al lugar donde está todo el año. Bueno, al menos hasta julio, que es su fiesta de medio año, así que eso significa que esta festividad ha terminado. Para nosotros ha sido muy especial estar aquí en Chepén, en la región de la Libertad, y espero que ustedes lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más. Yo los espero la próxima semana con un nuevo relato que en costumbre es el verdadero espíritu de los peruanos, porque tú ya sabes que la tradición seguirá contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!